Y preste atención porque mañana habrá cortes de energía en 14 barrios de Bogotá y Soacha. También se suspenderá el servicio de agua en seis localidades de la capital. En la localidad Bosa habrá cortes de energía en el barrio Villa Ani 2, en Ciudad Bolívar en el barrio Ronda, en Incativá en los barrios Florida Blanca, Garcés Navas, La Estrada y Los Álamos, en Los Mártires en los barrios La Sabana, Ricaute y Voto Nacional, en San Cristóbal en el barrio Sosiego, en Suba en el barrio Sabana de Tibabulles y en Soacha en tres zonas del municipio. Mientras que los cortes de agua serán en la localidad de Suba, en los barrios Batán, Mónaco, San Cayetano, El Rincón Norte, Tres de Colombia, Villa Elisa, Rincón de Suba, Rincón Altamar, El Rincón, Villa Alcázar y Santa Teresa de Suba, en barrios Unidos en el barrio Santa Sofía, en Incativá en el barrio Santa Cecilia, en Chapinero en el barrio El Retiro, en Fontibón en los barrios Felicidad y Modelia, en Kennedy en el barrio Ciudad Kennedy Central y en el municipio de Cajicá desde las 10 de la mañana y durante cuatro horas. Adicional, el acueducto informó que los cortes de agua programados desde hoy hasta el miércoles 10 de marzo en 19 barrios de Ciudad Bolívar y Tunjuelito se aplazan para la semana del 15 al 20 de marzo.